Cuánta oscuridad Cuánto tiempo no viví Cuántas noches te esperé Nadie lo sabe Cuánto más hay que morir Antes de poder sentir Arrancarme esta piel No cambiaría Lo que ahora siento Porque estamos hechos de Lo que hicimos y nos dimos a la mar Porque estamos llenos de Mil mentiras y mil veces más Verdad Porque estamos hechos de El temor de equivocar una vez más Porque estamos llenos de Las palabras que dejamos sin hablar Estamos hechos de Pasión Aire Estamos hechos de Cielo 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 Estamos hechos de Tolor Y luz Estamos hechos de Tiempo Si pudiera rescatar la inocencia que perdí Pararía de buscar tantas respuestas Y cuando vuelva a empezar voy a volver a entregar Todo entero al corazón aunque me duela, aunque lo pierda Porque estamos hechos de lo que hicimos y nos dimos a la mar Porque estamos llenos de mil mentiras y mil veces más verdad Porque estamos hechos de el temor de equivocar una vez más Porque estamos llenos de las palabras que dejamos sin hablar Estamos hechos de pasión, aire Estamos hechos de dolor y luz Estamos hechos de tiempo Estamos hechos de... 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 Estamos hechos de, estamos hechos de, estamos hechos de aire Estamos hechos de, estamos hechos de, estamos hechos de carne Estamos hechos de, estamos hechos de, estamos hechos de alma Bismillahirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrah Estamos hechos de, estamos hechos de, estamos hechos de aire Cuánta oscuridad sentí, cuánto tiempo no viví, cuántas noches te esperé, nadie lo sabe